Hola a todos, en este video les enseñare como usar el efecto de desenfoque gaussiano en Premiere Pro. El efecto de desenfoque gaussiano es una tecnica que se utiliza para desenfocar el fondo de un clip de video y resaltar un sujeto o un objeto. En este video, en un instante te enseñare como hacerlo. Para utilizar el efecto desenfoque gaussiano, seleccionas el clip al que vas a aplicar el efecto, en este caso es este. Vamos a la parte de efectos, en efectos de video, buscamos desenfocar y enfocar, allí buscamos desenfoque gaussiano y lo arrastramos al clip de video. Estando allí en el clip de video, en controles de efectos, aquí arriba, vamos a donde está el efecto y allí aplicamos el desenfoque gaussiano. Esto nos desenfocaría el video y nos quedaría de esta manera. Si quisiéramos solamente desenfocar, en este caso, la cara del perrito, simplemente aplicamos una capa. Podemos hacerlo con esta máscara de elipse, de cuadrado de cuatro puntos o curva a mano alzada. En este caso usaré máscara de elipse. Y allí ubicamos la cara de nuestro amiguito el perro. Nos está desenfocando la cara del perro, pero queremos que nos desenfoque el resto que no sea la cara del perro. Allí le damos a invertido. En este caso nos está desenfocando el resto menos la cara del perro. Vemos que es un poco dura la máscara. Y en este caso le damos en donde es el calado de máscara, le aumentamos el valor para que sea más suave. Y nos quedaría de esta manera el efecto. Este efecto de desenfoque gaussiano puede ser útil para enfocar la atención en un sujeto específico y crear una sensación de profundidad en tus videos. Gracias por ver este tutorial sobre cómo usar el efecto de desenfoque gaussiano en Premiere Pro. Espero les haya sido útil y que puedan aplicarlo en sus propios proyectos de edición. Si les gustó el video no olviden darle en suscribir a mi canal y compartirlo con sus amigos y colegas. Nos vemos en un próximo tutorial.